Las universidades han tenido fondos anticrisis que han sido guardados para estas emergencias. Esos fondos ya están comenzando a gastarse. Yo creo que en la situación que estamos no llegamos más allá de mayo-junio. Pero bueno, con la predisposición que así lo han manifestado las autoridades nacionales, entonces esperamos que estas partidas, que si bien no tenemos un presupuesto para diagramar que vamos a hacer de aquí a fin de año, pero vamos a tener que ir trabajando mes a mes con los ingresos. Es una forma muy difícil de manejarse. Un país ordenado no debe hacerlo, pero bueno, es la única manera que podamos salir de esta crisis usando la creatividad de todos y cada uno. Y equipamientos con moneda extranjera de casi el 300% que hemos tenido, es imposible seguir manteniendo el sistema universitario. Así que yo soy confiado en... ¿Cuándo se vuelven a reunir? Si es que hay fecha. No, no, la fecha la ahora la fijan las autoridades del SIN, con las autoridades nacionales, que bueno, se imaginan, eran dos miembros del gobierno nacional contra 60 rectores y bueno, algunos rectores han sido muy duros, muy duros con las apreciaciones que tenía este señor subsecretario de políticas universitarias. Rector, usted acaba de explicar claramente la situación nacional de la universidad, pero puertas adentro en la Universidad Nacional de San Juan también se ha despertado la polémica por designaciones, ha denunciado Jorge Cocinero, sin concurso. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto ya ha sido aclarado, ha sido aclarado en reiteradas oportunidades. Entonces, el consejero Cocinero tiene las puertas abiertas para hacer las acciones que correspondan. Aquí no se han designado personas fuera de los cargos presupuestados. Aquí hay cargos que han quedado vacantes por jubilación. Esos han sido ocupados por funcionarios, por personal que venía contratado de hace mucho tiempo atrás y que sus antecedentes eran probados para hacerlo. Además, el convenio colectivo de trabajo permite el ingreso en forma transitoria para luego, con otra modalidad como la que se tomó, de dictar un curso de capacitación y evaluación para que si estaban capacitados estas personas que entraron en forma transitoria, han sido incorporadas a planta definitiva. Y el Consejo Superior, donde el consejero Cocinero está presente, avaló este procedimiento.